Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios de infinita misericordia esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta siete veces Jesús le respondió No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar, el rey mandó que fuera vendido Junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda El servidor se arrojó a los pies diciéndole Dame un plazo y te pagaré todo El rey se compadeció Lo dejó ir y además le perdonó la deuda Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros Que le debía cien denarios Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo Págame lo que me debes El otro se arrojó a sus pies y le suplicó Dame un plazo y te pagaré la deuda Pero él no quiso, sino lo que hizo poner en la cárcel Hasta que pagara lo que debía Los demás servidores, al ver lo que había sucedido Se apenaron mucho Y fueron a contárselo a su señor Este lo mandó a llamar y le dijo Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda No debías también tú Ser compasivo de tu compañero como yo me compadecí de ti E indignado el rey lo entregó en mano de los verdugos Hasta que pagara todo lo que debía Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes Si no perdonan de corazón a sus hermanos Cuando Jesús terminó de decir estas palabras Dejó la Galilea y se fue al territorio de Judea Más allá del Jordán La capacidad de perdonar A diferencia de este mundo que se queda atrapado Con mezquindades, rancores y otras pequeñeces Jesús nos invita a dilatar el corazón Que el nuestro también sea gigante A semejanza del sagrado corazón de Jesús Que podamos, como el corazón generoso de Alberto Hurtado Crecer en esa misericordia Crecer en esas entrañas Que dilatan el amor al prójimo Le pedimos esa gracia al Señor Poder perdonar de corazón Poder perdonar siempre A todo el que nos ofenda A ese Dios de infinita misericordia Sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Creo Jesús mío que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios de infinita misericordia les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo